Al menos 22 personas han muerto y 117 han resultado heridas tras una serie de ataques aéreos israelíes en dos zonas densamente pobladas del centro de Beirut. Los bombardeos ocurridos en la capital libanesa aparentemente apuntaron a dos edificios residenciales en barrios separados de manera simultánea. El ejército israelí afirmó que las áreas atacadas estaban vinculadas al grupo militante Hezbollah. Sin embargo, los ataques israelíes han sido más frecuentes en los suburbios del sur de la capital, donde Hezbollah ha establecido muchas de sus operaciones. Estos ataques ocurren después de un año de máxima tensión entre Hezbollah e Israel, lo que ha derivado en una guerra total en las últimas semanas. Israel ha intensificado sus bombardeos a lo largo del Líbano, lanzando una operación terrestre a finales de septiembre. Por su parte, Hezbollah ha ampliado su lanzamiento de cohetes hacia áreas más pobladas del interior de Israel, causando pocos heridos, pero dañando gravemente la vida cotidiana. Hezbollah, aliado ideológico de Hamas, comenzó a lanzar cohetes hacia Israel el 8 de octubre del año pasado, en apoyo, según afirman, a los palestinos en Gaza.